Habíamos dicho que íbamos a visitar una de las playas más hermosas de Chile Y hoy nos encontramos aquí amigos en una de las playas más hermosas de este país Me encuentro nada más y nada menos que aquí en Bahía Inglesa Como pueden observar ustedes en una de las mejores playas de acá de Chile Con estas aguas maravillosas, unas aguas de color turquesa Las cuales vamos a disfrutar el día de hoy Así que quiero que te quedes en el video para así también poder conocer un poco más de esta maravillosa playa Por si algún día visitas este lindo país no dejes de visitar esta hermosa playa Bahía Inglesa es un hermoso balneario al norte de Chile Situado en la región de Atacama A muy poca distancia del puerto de Caldera Exactamente a 3.7 kilómetros Si viajas desde la capital Santiago de Chile y lo haces por vía terrestre Pues te llevará 10 horas en bus Pero si lo haces por avión solo te tomará 2 horas Esta hermosa playa es caracterizada por sus arenas blancas Y sus aguas claras de color azul turquesa Las cuales muchos locales y turistas de diferentes partes del mundo vienen a disfrutarlas A estas playas también se les llaman el Caribe Chileno Esta también cuenta con una infraestructura bastante amplia Una línea de restaurantes donde puedes probar todo tipo de marisco platos típicos de la zona Asimismo cuenta con áreas de parqueo lugares seguros Donde puedes dejar tu vehículo mientras das un paseo por la zona o disfrutas de la playa Cuenta también con una gran cantidad de hoteles a sus alrededores Para elegir al gusto que tú quieras A esta parte de la playa le llaman la piscina Como podemos observar Aparte de ser un agua bastante cristalina Y de un color azul turquesa Es una parte del mar donde el agua es bastante tranquila Y es donde la gente más disfruta para bañarse Algo que diferencia a las playas de Chile De muchas otras playas Al menos del país de donde yo vengo Es que acá se vive un ambiente bastante tranquilo Bastante diferente Y esto se debe a que Acá en las playas de Chile Se prohíbe usar parlantes en las playas También ingerir bebidas alcohólicas Se vive un ambiente más tranquilo Estamos acá con unos parteros Parteros también disfrutando de una de las mejores playas de Chile Como lo es Y bueno, ¿cómo la están pasando chicos? Súper Súper Bien, bien Esa es Y el ambiente acá No hay música ¿Qué pasó? No, no deja La diferencia que hay entre las playas de Colombia, Ecuador, Venezuela Acá se vive otro ambiente Pero ¿cómo se sienten con este ambiente? Igual Salir de la rutina de las playas modernas Las playas que bueno, uno disfruta Yo soy de Ecuador y siempre he disfrutado en Montañita Montañita la playa que nunca duerme Salud Cuando visiten Ecuador No olviden de visitar Montañita Esa es la playa que nunca duerme Salud 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 al otro costado también podemos observar la playa llamada las machas una playa bastante extensa así mismo es bastante frecuentada por mucha gente pero a diferencia de la otra playa esta playa no es tan recomendada para bañarse ya que cuenta con una inclinación más pronunciada lo que si vas a poder encontrar a lo largo de esta playa es bastante juegos recreativos para los niños también lugares donde puedes hacer asados puedes compartir junto a tu familia en este lugar también se puede quedar uno de un día para otro en los campis o en su casa rodante como sabrán en estas playas abundan los lobos marinos y esta vez hemos encontrado uno pero lastimosamente lo hemos encontrado ya sin vida es normal encontrar a estos animalitos a lo largo de las costas de chile lo raro es encontrarlos sin vida ya que hubo un tiempo que los atacó la gripe aviar y habían muchos de estos animalitos sin vida a la orilla de la playa esperemos este no sea el caso y pues bueno solo sea un depredador que lo atacó me parece muy bonito muy bonita esta playa ahora voy a intentar subir hasta la parte más alta que es donde está plasmada la bandera de chile intentaré subir y pues de ahí hacer una toma porque me imagino que desde esa altura desde ese punto se ha de ver muy bonito toda la playa así que voy a intentarlo voy a subir y bien amigos si llegamos al lugar más alto de acá la playa la bandera de chile acá ventea muy fuerte si tenemos una vista maravillosa efectivamente tenemos una vista maravillosa amigos de acá podemos observar todo toda la playa y bien amigos con esta vista maravillosa desde bahía inglesa me despido de ustedes hasta un próximo vídeo y sin antes recordarles también que se suscriban al canal y no se pierdan los siguientes lugares que visitar tenemos de acá de chile hoy me despido de acá de esta hermosa playa lo que es bahía inglesa una de las mejores playas de acá de chile nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto